Prometo lo que he prometido siempre, con inteligencia, con equilibrio y con fuerza, trabajar, trabajar y trabajar, ¡y que viva Costa Rica! Prometiendo mucho trabajo de su parte, en la soleada mañana del pasado 8 de mayo, Carlos Alvarado se convirtió en el presidente número 48 de Costa Rica. Lleno de ilusión y optimismo en su discurso, el presidente asumió las riendas del país en una plaza de la democracia llena de costarricenses testigos de un traspaso de poderes. En consonancia con nuestras fortalezas históricas, debemos actuar en al menos siete ejes fundamentales para el bienestar de nuestra ciudadanía. La educación, la seguridad ciudadana, la salud, la protección y el balance con el ambiente, una mejor movilidad de infraestructura pública, la generación de empleo y bienestar con enfoque territorial y la recuperación de la estabilidad fiscal. El tiempo transcurrió y ya el mandatario está por cumplir 100 días de gestión. Esta administración inició con un reto por delante que aún sigue pendiente, el resolver el déficit fiscal. Esa gran deuda que arrastra el país desde hace muchos años y que sigue creciendo, por la cual Alvarado debió buscar consejo de quienes ya trazaron ese camino. Es un problema que viene creciendo, es un problema que ya no se puede postergar y entonces reconocemos ese gesto que él tuvo de empezar a hablar del tema fiscal, de conformar un equipo de personas muy serias. Yo no soy muy optimista con el plan fiscal después de que a mí me pasó. Que puse de acuerdo a todo el mundo, fue algo milagroso, el PAC, Liberación Nacional, la unidad, los sindicatos, los cooperativistas, los solidaristas, los empresarios, la iglesia, todos estábamos de acuerdo con el plan fiscal. Y un solo diputado, don Federico Malabase, echó a perder lo que hubiera salvado a Costa Rica. Creo que básicamente hay que cambiar el reglamento de la Asamblea Legislativa para que este país pueda progresar. Le toca una difícil tarea porque tiene que sacar una gran cantidad de retos que se han venido acumulando en este país durante los últimos 20 años, durante cinco gobiernos, en donde han sido gobiernos tres diferentes partidos políticos y ahora le toca al presidente Alvarado ver cómo nos saca de ese rezago y nos pone a caminar por donde todas y todos queremos. Pero no solo los empleados del sector público salieron a las calles para llamar la atención del gobierno. Apenas dos meses después de iniciar su labor, las cercanías de la Casa Presidencial se atiñeron de rojo por la gran cantidad de taxistas que paralizaron las principales calles de la capital y pidieron al gobierno cerrar Uber. ¡Fuera Uber! ¡Fuera Uber! ¡Fuera Uber, aeropuerto presente! ¡Fuera Uber! ¡Fuera Uber! ¡Fuera Uber! ¡Fuera Uber! Hoy de esta Casa Presidencial tiene que salir la directriz del cierre de la empresa pirata. Pese a esto y al reclamo de un sector por la firma de la norma del aborto terapéutico, según expertos en política, el gobierno de Carlos Alvarado ha tenido varios aciertos tales como la articulación de las fuerzas políticas. Ha logrado articular diferentes fuerzas, ha logrado articular diferentes posiciones, grupos políticos y demás y creo que eso le da una calificación bien en sus primeros 100 días de gobierno en términos generales. Habría que desmenuzar un poquito más el detalle. Tal vez un paso en falso fue la creación del grupo Notables, que me parece que es algo inapropiado, en una propuesta democrática alternativa. Tal vez le ha faltado un poco más de protagonismo visual hacia la gente, pero a su vez es su gran ventaja, porque sí ha puesto orden, por ejemplo, en casos de corrupción, ha actuado, o por lo menos potenciales de corrupción, casos potenciales de corrupción, donde ha habido duda, ha actuado, y eso empieza a recuperar la esperanza de la gente de que estamos frente a un digno presidente del país. Durante su campaña, Alvarado aseguró que en sus primeros 100 días de gobierno daría especial atención a la reforma tributaria para lograr su aprobación, avanzar en la simplificación de trámites de instituciones burocráticas como CETENA y reducir los cuellos de botella del gran área metropolitana que afectan a los conductores. Todas estas promesas ya se están ejecutando. Si estos primeros 100 días de administración se tomaran como un examen, ¿qué calificación le darían al mandatario a algunos sectores? Una nota de un 4. Se sacó la nota de 7. Bueno, podría darle un 7. Un 5. Ah, es difícil poner una nota en estos momentos. No le podría poner una calificación. La principal preocupación del gobierno es la creciente deuda en las finanzas del Estado. Aunque para algunos expertos en política esto debe ser la prioridad del gobierno, hay otros preocupados, pues consideran que se ha dejado de lado problemas que enfrenta el país como el desempleo, la productividad, la desigualdad, la política y el comercio exterior, así como la seguridad, para enfocarse únicamente en la reforma tributaria. Uno se levanta con déficit fiscal, almuerza déficit fiscal y se va a dormir con déficit fiscal. No hay otro mundo en este país más que no sea el déficit fiscal. Y eso por matricularse con soluciones ortodoxas que no solamente han demostrado que son injustas, sino que no funcionan. Aquí se ha acumulado tanto problema político y social que afecta a todos los costarricenses que hay que priorizar. Yo creo que en estos momentos no he visto una agenda de priorización, principalmente que vengan a beneficiar de alguna u otra manera el impacto a la sociedad costarricense. Yo puedo, ahorita se está haciendo un esfuerzo por resolver algunos problemas de presas, de vehículos con el ministro de Transportes. Esas son cosas para resolver el transporte de este país, pero para resolver los problemas de la sociedad costarricense yo creo que no hay ninguno. Nos parece que falta todavía en el tema fiscal, en el balance fiscal, incluir más temas de gasto. Nos parece que, digamos, en el tema de los topics, que es lo que estás hablando ahorita, parece que hay un interesante inicio. Sin embargo, creemos que falta todavía ver cuál es el resultado de todo ese trabajo. En general, yo diría que es apenas un inicio, no podríamos emitir un mayor criterio que la mejora en la comunicación con el sector privado que su caeta. Por concentrarse tanto en la reforma fiscal, ha dejado de lado otros problemas de la ciudadanía en materia de derechos humanos, la situación de la caja, los problemas de la educación, los problemas de las comunidades afectadas por desastres naturales. Me parece que el gobierno está todavía en la curva de aprendizaje de muchos de sus ministerios, en la curva de aprendizaje de la misma casa presidencial, y asumiendo también dificultades del gobierno anterior, que ya poco a poco vienen saliendo, que evidencian que principalmente en el tema de las finanzas públicas no se está haciendo un buen trabajo y que hereda el gobierno de Carlos Alvarado. En el sector educativo, así como en la Cámara de Industria, son un poco más optimistas y esperan que el gobierno siga su camino y mejore la situación del país. Nosotros hemos empezado a coordinar esfuerzos y a trabajar conjuntamente con varios de los ministerios importantes para el sector de la producción. Me parece que el equipo constituido es un buen equipo. Estamos, la verdad, muy entusiasmados como sector industrial, como Cámara de Industria de Costa Rica. Hemos encontrado una apertura y una disposición al trabajo de equipo, al trabajo conjunto. Su gobierno ha empezado a hacer cambios importantes en algunas cosas, sobre todo en el sector educativo. Nos gusta muchísimo la relación que ha venido teniendo, específicamente con el ministro de Educación, los cambios que se esperan para el Departamento de Infraestructura Educativa, que esperamos ver esos centros educativos en mejores condiciones y que los dineros que ahí estén sean dirigidos verdaderamente hacia fortalecer la educación de este país. Pese a todas estas opiniones, esta semana el presidente Carlos Alvarado cumplirá los primeros 100 días de gobierno, aún con muchos retos por delante, que deberá enfrentar durante el resto de su mandato. Gracias.